Recordar a mi compadre Enrique, ¿no? Radical Sonora. También una versión que hizo Tony con su banda. Sí, también con Mar. Es que Mar era mucho. Y jamás es mucho jamás. Y daré un lazo sagrado entre la chica, la ciudad y yo. Así rimarán nuestros pasos y la intensidad será la solución. No lo es su piel, no eres un hombre. Y pongo a tus pies mi suena para que mi sangre se vuelva a demostrar y lo que a mí en las distancias no se atenta en mi memoria. No se mal a la luz Sois vosotros A menos a nuestra máscara perfecta Por lo menos ya No estamos tan solos Con permiso a la duda Si me liberas Si me libero en tu piel ¿Cuál es tu nombre? Y pongo a tus pies mi suena Para que mi sangre sirva de mi voz No estáis No estáis Bien Sé Elena Qué Lo Santa Sí La No 41 ử Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video